¿Qué es el masaje terapéutico? Que estos músculos al debilitarse, al ponerse flácidos, provocan la llamada papada. Por eso son ejercicios bien importantes en nuestra columna cervical, la más móvil de la columna. Número 1 vamos a comenzar con movilizaciones, rango de movimiento a los flexores. Recuerden que las movilizaciones son pasiva, activa asistida, activa, activa resistida. El estiramiento para que sea estiramiento tiene que ser mantenido por más de 15 segundos. Y después masaje. Movilizaciones o rango de movimiento a los flexores del cuello. Primero pasivo, usted se lo hace al cliente. Activo asistido, ustedes pueden hacer de 10 a 12 a 15 repeticiones. Activo asistido, usted le manda la orden, él lo hace y usted lo asiste en la flexión. De nuevo. Ese es activo asistido. Activo. Ejecútalo tú. De nuevo. Activo resistido. Activo resistido. Usted le va a poner una fuerza externa y esto es para fortalecer estos flexores. Venga. Vamos. Sí. Tú puedes. Tú puedes. Atrás. Venga. De nuevo. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Atrás. Ese es activo resistido. Eso es para los flexores. Ahora vamos a hacer rotaciones del cuello. Importante igualmente. Primero pasivo. A ambos lados. Ese es pasivo. Ahora activo asistido. Hacia acá. Y usted lo asiste. Hacia el otro lado. Y usted lo asiste. Hacia allá de nuevo. Y usted lo asiste. Venga. Ahora activo solo. Tú solito hacia allá. Y usted no lo toca. De nuevo. De nuevo. Por última vez. Y ahora activo resistido para fortalecer los rotadores del cuello. Venga. Usted pone una fuerza que él tenga que vencerla. Una fuerza de recuerdo al esfuerzo que él está haciendo. Hacia acá. Entonces activo resistido. Venga. Igual. Puede hacer de 12 a 15 repeticiones. De nuevo. Ahora vamos a trabajar los flexores del cuello. Flexores laterales del cuello. Primero pasivo. Después activo asistido. Tú solo. Y usted lo asiste. Y usted lo asiste. Y usted lo asiste. Y ahora activo resistido. Venga. Bien. Eso es con respecto a los flexores laterales. Ahora vamos a trabajar a los extensores del cuello. Pasivo. Es hacia atrás. Activo asistido. Ando. Y usted lo ayuda en la hiperextensión. De nuevo. Y usted lo ayuda en la hiperextensión. De nuevo. Ahora activo solo. Usted solo. Bien. De nuevo. De nuevo. Y ahora activo resistido. Usted le va a poner una fuerza. Y él la va a vencer. Eso fortalece. A los extensores del cuello. Y ahora vamos a hacer los estiramientos. Primero. Estiramientos. A los flexores. El estiramiento es la acción contraria que el músculo hace. Por tanto. Si voy a estirar los flexores. Tengo que hacer extensión del cuello. Igual. Pasivo. Pero mantenido. De 10 a 15 hasta 20 segundos. Eso es estiramiento. De los flexores del cuello. Ahora activo asistido. Ahora activo asistido. Tú solo. Y lo mantenemos de 10. 12. 15 segundos. Hasta 20. Ahora activo solo. Venga. Y ahora activo resistido. Y ahora activo resistido. Él va a vencer un estiramiento. Y se va a mantener ahí. Tienes que mantenerte ahí. Eso es. Ahí estamos estirando los flexores del cuello. Ahora vamos a hacerlo igualmente para la rotación del cuello. Estiramiento pasivo. Mantenido por 10, 12, 15 segundos hasta 20. Estiramiento pasivo. Estiramiento activo asistido. Y lo mantenemos ahí. 10, 12, 15 segundos. Al otro lado. Y lo mantenemos ahí. 10, 12, 15 segundos. Activo. Él solo. Hace allá. Y se mantiene ahí. 10, 12, 15 segundos. Al otro lado. 10, 12, 15 hasta 20 segundos. Y ahora estiramiento activo resistido. Venga. Manteniéndolo. Venga. Fuerza. Fuerza. Y ahí lo mantiene. Durante 10, 12, 15 segundos. El otro lado. Durante 10, 12, 15 segundos. Y igualmente para los rotadores. Siempre que el estiramiento tiene que ser mantenido para que sea estiramiento. Y entonces vamos a estirar los extensores del cuello. Igual. Mantenido 10, 12, 15, 20 segundos. Es pasivo. Activo asistido. Hazlo tú. Hacia adelante. Y yo lo voy a asistir. Y yo lo voy a asistir. Y lo mantengo ahí. 10, 12, 15 segundos. Activo solo. Hacia adelante. Y vas a mantener el cuello ahí. Para estirar los extensores del cuello por atrás. Y por último. El estiramiento activo resistido. Venga. Y lo mantiene ahí. Hasta unos 10, 12, 15 segundos. Esos son ejercicios para. Número uno. Fortalecer. Con los rangos de movimiento. Número dos. Estirar. Y ahora vamos a terminar con un masaje. Para tonificar estos músculos. ¿Qué podemos hacer? Slabbing. Tabbbing. Slabbing. Cobbing. Slabbing. Hacking. Son percusiones que te van a permitir. Tonificar. Fortalecer. A los músculos del cuello. Y después le hacemos una pequeña vibración. Para relajar. Estos son ejercicios importantes. Que te van a ir permitiendo. Fortalecer a los músculos del cuello. Estirarlo. Y por supuesto. El repetitivo. Masaje. Si les ha gustado nuestro video. Dele like. Y suscríbase a nuestro canal. Masaje. By Ray. Y suscríbase a nuestro canal. Y suscríbase a nuestro canal. Y aus. Y suscríbase a nuestro canal. Y suscríbase a nuestro canal. Gracias.